Tiene cuatro años, fuerte el aplauso para presentarla, su nombre es Larisa Lorenzo Dos Santos. Estuve estudiando portugués esta semana. ¿Cómo va y vos? ¿Tudo bien? ¿Tudo bien? ¿Tudo joia o todo corona? ¿Qué? ¿Tudo joia? ¿Cómo? 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 ¿Cómo anda San Pablo? ¿Tudo bien, San Pablo? Yo soy de San Pablo. Es bonito. Es delicioso, San Pablo. Mi casa está cheia de bonecas. ¿De bonecas? ¿Qué es Cuneta? ¿Hay Cuneta en San Pablo? ¡Boneca! ¡Boneca! ¡Perfecto! ¡Boneca! 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 ¡Boneca!